bueno amigos una vez más aquí mostrándoles lo que va a llevarse a cabo en el pare de hoy por la tarde si es que les estoy mostrando lo que es estos ingredientes que va a ser un mole al estilo michoacano al estilo michoacán mejor verdad con todos los ingredientes sus chiles guajillos ajos comino cebolla laurel y aquí está el chile negro acá está lo que es el ajonjolí como todos mexicanos no puede nos puede hacer falta lo que es el arroz miren y va a estar todo al 100 así es que vamos a estar preparando lo que va a ser un cumpleaños miren nada más qué es lo que se va a comer el vagante de michoacán hay nomás para que le echen un ojo y nada más lo que se va a comer acá la vagante de michoacán miren nada más por si acaso no me lleno con éste hay nomás mira mis amigos miren más miren mis amigos qué chulada de pollos recién matados y los matamos a balazos no se crean una pequeña broma amigos los matamos con un cuchillo son pollos de rancho así como lo pueden ver 100 por ciento del rancho si es que amigos ahí lo voy a dejar en un momento vamos a seguir grabando más hay nomás para celebrar un nuevo año más de vida a mí a mi compañero de cámaras a mi compañero que me ayuda a hacer los vídeos en un rato más vamos a mostrarlo vamos a ver cómo cómo se va a encontrar en su momento por lo pronto el mal les estoy mostrando un poco lo que se lleva a cabo aquí en sus cumpleaños de mi compañero mi camarógrafo me acompaña en todos los momentos es que por eso le vamos a lo vamos a festejar para que no se sienta mal que no nada más a mí me hacen los cumpleaños entonces miren nomás se los celebramos en grande no es grande pero simplemente con todo el corazón es lo más importante ¡tudo! DOES MIO 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 DONO MIO 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 DION DION LA MIO DION MIO MIO ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz cumpleaños a ti Así es que van a empezar a repartirlo O si le falta que le muerda Que le muerda el pastel Pero no le vayan a aplastar la cabeza A la de 3 le va a morder Cuéntelo entre todos Se le va a meter a la nariz A la de 3 le vas a morder ¿Ok, Álvaro? Una Dos Y tres A la de 3 le vas a morder A la de 3 le vas a morder A ver, su nombre, amigo, ¿cómo se llama? Ahí no se llama Ahí está repartiendo aquí la gelatina y el postre Miren nomás, qué chulada Así es que Yo pienso que mientras Tengamos las ganas de comer Lo más importante es Tocar todo de volada Porque miren No se ocupa experiencia, no se ocupa nada Así me ruedas, amigos Nos vemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no Saludos a la cámara hijo Bueno amigos así es como se está llevando a cabo Lo que es el cumpleaños de Álvaro Aquí ya la gente pues Mis invitados ya están Están comiendo el pastel Y aparentemente Se mira estar muy rico Cosa que no he tenido la La delicadeza de probarlo aún Pero en un momento más Me va a tocar a mí A ver ¿Qué tal le parece el pastel a usted amigo? ¿Cree que es una delicia? Sí, una delicia Ah bueno ¿Cree que va a repetir otra vez? Si le da si volvería a comer o ya no Ah bueno Lo malo es que ya no hay Esa es una de las cosas que Como el niño está chiquito se le compró un pastel pequeño Así es que más vale que aprovechemos ahorita Miren A ver usted doña ¿Qué le pareció el pastel? Muy rico Mira Oh andale eso es Y usted don ¿Qué le pareció el pastel? Muy bueno ¿Le pareció una delicia? Muy bueno Muy bueno Muy bueno 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 Vamos a ver si alcanzamos un pedazo nosotros Porque no pueda que nos dejen sin nada Ya que vemos que se está terminando esta cosa Aquí miren Así es que amigos suscriptores Espero les guste este video Ya que vamos a Estar aquí Mostrándoles más videos de diferentes contenidos Miren Aquí están repartiendo lo que es el pastel Miren Miren Estáotico Miren Se está hablando Miren Miren ¿In немede de otro? Déjale Déjale Falta A ver Alvaro Dile Hola 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 Vale Dale La cámara Porque No va a moer Si Pueda Que me quede Pueda Puede que me quede sin comer nada. Acá tenemos más personas en la que ya andan escondiendo de la cámara. Todavía les gana el rancho, pero bueno, pues, hay que tratar de enfocarlo. Un saludo para todos, miren. Toda la familia Peluche. Aquí andamos todos. A ver, qué delicia va a ser para mí. Miren, además, amigos, lo que me sirvieron. ¿No creen que es una delicia? ¡Wow! Eso sí, eso sí se mira, estar sabroso. A ver, familias, amigos, conocidos. Se les hace un llamado de su atención porque el niño va a abrir los regalos y se les va a hacer saber quién se les trajo el regalo. Ok. Entonces, a ver, va hacia el centro. ¿Quién es el niño? Sí. ¿El niño? ¿Qué está aquí este? ¿Quién sabe, hijo? Pregúntale a los demás. Tienes que enseñarlo aquí a lo que es la cámara. Háselo hacia arriba. Levántalo hacia arriba y di que, ¿de quién trajo esto? Es que lo voy a llevar, porque no me gustó. Está tío, hijo. Eso lo trajo, creo, Mariana. ¿También viene en el mismo paquete? Sí, estos son de Brian. Sí, estos son de Brian, que es mi sobrino. Mira eso. Así va a quedar registrado. Bueno, aquí tenemos otro regalo que está siendo desembuchado. ¿Este quién se le trajo este regalo? Levántalo arriba. A ver, señoras y señores, pónganle atención. Bueno, allá está la señora, la dueña que trajo este regalo. Bueno, muchas gracias por su detalle, por su regalo y por venir a estar un rato aquí en los cumpleaños del niño. Bueno, aquí mostrando una vez más lo que es los regalos. Vamos a ir con el otro. Como dijo el guacho, vamos a ir con el next. Bueno, aquí tenemos otra muestra de otro regalo. A ver si son tan amables de mostrarlo aquí a la cámara. A ver, ¿quién se molestió? ¿Quién fue el que trajo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién lo trajo? La muchacha. ¿Ese también? No, esa. Ok. A ver, Angel. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro, otro regalo, miren. A ver, voy a hacerle yo porque no va a dar pena ya. Bueno, aquí tenemos lo que es unas sudaderas, un regalo. Aquí, a ver, Angel, muestro. Muéstralo aquí, lo que es aquí. Así, dale vuelta. Agárralo tú, vaya agárralo tú. ¿Quién trajo este regalo, muchachos? Gracias, señoras y señores, familias. Ok. Lo trajo la patrona. Ah, bueno, está muy bonito y muchas gracias por verse tomado esa gran molestia. Pero aquí muy bien recibido todo. Dijo, dijo mi cuñado, lo que caiga. Ok, vamos con el next. Aquí se le... Se le envió un sobre con una sorpresa. La sorpresa nos la vamos a llevar todos. A ver, Álvaro, muestra qué hay en el sobre. Qué sorpresa hay para ti. Dice, ¿de quién es? Levántalo, ve de quién es. Para allá, ellos, muélete para allá. ¿Quién trajo este? ¿Quién trajo este? Dice, para allá. ¿Quién trajo esa mani? Mani. I know. Oh, acá lo trajo. Rosario. Que es de maravillas. Este dile. Aquí tenemos otro nuevo obsequio. Este dile. ¿Quién lo trajo? Oh, acá lo trajo el sobrino que es de Rancho Viejo. Oh, Rancho Viejo, amigos. Así es que vamos con el next. No toques al centro. No, no. Malo, niño. Toma. Ahí dice el otro. Este otro de aquí lo fue. Oh, aquí lo trajo mi amigo güero, Alfredo, que se reporta de acá desde Yakima, Washington, para todo el mundo y en especial para El Salto, Michoacán. Este otro. Saludos, saludos. Bendiciones para todos los que lleguen a mirar este video. ¿Y este otro? Ay, canijo. Tenemos otro regalo, otro buen dinero. Levántalo hacia arriba. Miren nomás. Otro regalo. ¿Quién lo trajo? Vamos a decir el nombre, porque no puede quedar así. ¿Quién lo trajo? Bueno, es un anónimo. Bueno, yo pienso que con que no nos hayan traído una... nos hayan traído una dinamita y salemos ganando. Ay, 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 aquí tenemos otro regalo, miren. Otro gran regalo. Así es que estamos aquí. ¿Quién trajo este? ¿Quién trajo este gran regalo? ¿Quién, quién? ¿Quién dijo yo? ¿O me lo regreso para atrás? Ok. Acá tenemos la que trajo ese gran regalo y que se tomó la gran molestia, miren. Y están invitados a verse en el video. Así es que... Bueno, amigos y compañeros, muchas gracias por haber venido a nuestra casa, que es su casa también de ustedes. Así es que están cordialmente invitados otra vez, porque vamos a tener nuevos videos. Bueno, amigos, de aquí celebraron mis cumpleaños, mis 40 años. Venga, vamos. Aquí festivándolos con la familia. Aquí vas dos mamás y la guayas. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cómo se llama? A ver, muérdele de una vez. Me necesito pedir mi deseo, ¿verdad? Porque ya voy a comprarme 40 y se me van a bajar. A ver. ¿Ya? ¿Ya? ¡Verdad! A ver, bote hoyo. A ver, bote hoyo. A ver, bote hoyo. ¡Ya! Nos van a acabar. A ver, bote hoyo. Bueno pues gracias, gracias, mucho gusto que estemos todos juntos, estamos aquí en unión, entonces lo más importante es estar celebrando juntos todos, vamos a rebanar lo que es el pastel, le voy a morder a ver si no me sumen la cabeza, viene la mordida A ver, viene enseguida la mordida A ver si párate aquí, párate aquí, es que este A este ya lo conocen los suscriptores porque ha estado conmigo en los videos, ha recibido videos juntos, dile hola amigo, le vamos a morder al pastel, dile A las 3 le vamos a morder, a ver, le vamos a morder al pastel, a las 3, cuéntenle, 1, 2, 3 La está subiendo más, creo Nuevo sabor Bueno amigos vamos a partir el que es el pastel, o de la rebanada, a ver si nos alcanza, verdad porque está pequeño, pues ya ves que entre más viejo uno menos lo quiere Uy, pero ahora tiene papel, ¿cómo lo vamos a hacer? Soplale No se cae Échale agua Dale vuelta Dale, parte lo que no tiene, ¿todo tiene? Todos lo tiene Sí Soplale No se sopla No se sopla Quítale más, sí Como si tuvieras Dale como si tuvieras un pescado, nomás pásale el cuchillo encima Pásale la espiradora, ¿no? Pásale la espiradora, ¿no? Sí Mamá, la espiradora, quítalo Te digo que ahora nos salió más trabajo Uy, ese es puro plástico, ¿no? Para los hombreses O sea, la esta no está tan buena No puede ser, hermano ¿Qué ruedad todavía? El papel es para los hombreses Sí ¿Qué ruedad todavía o what's up, maná? No, aquí en 15 minutos lo paras porque no puedo subir días más a veces No No Aquí ya tenemos a Álvaro A ver, mientras que digan unas palabras Aquí estamos saludando, aquí me está ayudando, tengo mi ayudante que me ayuda a tener en los videos allá cuando vamos al campo Chicampo Vamos a la zapo, ¿verdad? Sí Y también acá me llevo a Álvaro y él es el que le paso el micrófono, le paso la cámara para que él esté narrando los videos Entonces, no lo puedo dejar fuera de mis videos porque es el que me está haciendo famoso ¿Sabes el casillo? ¿Sabes el casillo? ¿Cuándo estás acá? ¿Todos están detrás de la cámara? ¿Chem? ¿Chem? ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Vamos a partir el pastel! ¡No quiero hacer un pastel! ¡Pero mira ya! ¿Dónde está el teléfono? ¡Acá la cámara! ¡Mira! ¡Aquí mira! Dile, vamos a partir el pastel! ¡Ayúdame! ¡Dile! ¡Yo quiero hacer un pastel! ¡No quiero hacer un pastel! ¡Parte el pastel! ¡Ok, vamos a partirlo! ¡Mira! Ahora sí vamos a darle su... Una, dos, tres, es nylon, es de 7 pulgadas, es de 7 pulgadas, es de 7 pulgadas, vamos a ver, vamos, mil millas, vamos a rebanarla, a Vanessa le cayó, verdad, porque hay que voltearla para ese lado, porque no quiero trabajar todavía, un nuevo ángulo, vamos a trabajar, ya le cayeron gordos todos, también, tú quieres, ahorita le vamos a comer, Y comer. A ver, es juntar la cucharilla, es de los todos, ve a repartirle ya a tu tío, también, dale. A lo comer. No, 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 no. Pasó nuestro plato. ¿Ya se pasó los... tiempo? No, faltan cinco. Nos vamos de una rebanada para otro, amigo. A ver, ¿Qué es la gelatina o qué, de qué? la gelatina es de tres sabores mexicano, honduro y guatemalteca ok póngale el tenedor ahí por favor estamos mirando que trae fruta o que es trae fruta, verduras y legumbres tiene mucho confete esta cosa a veces no se lea a veces no se lea a ver, a ver, a ver, a ver, no peleen los que pelean son malos, son de todo el demonio dije mi abuelo ahí va, ahí va, ahí va está bunda esa cosa a ver, pásame otro platito amigos, amigos y amigas de los televidentes los youtubers ponla ahí, ponla ahí ok, vamos a seguir repartiendo este pastel ya que no tengo mucha experiencia en esto pero al igual le estamos haciendo la ducha, verdad lo más importante es tener la buena intención de hacerlo ay dios esa gelatina se mira roja, amarilla, que tiene o qué tengan cuidado esperemos que esté bueno esta cosa se mira bueno, verdad bueno se mira bueno, verdad si hay cáncer a ver, a ver, a ver ahí les voy a traer abajo espérense, a ver háganse un espacio por ahí me van a dejar medio sospechoso ya está empezando la fiesta, están empezando los puentes ay, 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 ay no se portan bien, edad que no, Álvaro sí no está la palita dale por qué estás no, 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 no no, 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 no no se portan bien ay, dile que no se portan bien, Álvaro sí Álvaro dile que no se portan bien dile que no se portan bien sí está, vamos a compartir bien con bueno ya no como gente decente no, hijo, yo no quiero ay 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 a ver, ahí les voy ay ay ay, ¿qué estás comiendo? a ver, se le va a tocar a Lunte muy cerca jajaja deja darle a este, a mi ayuda a la garra del teladero el asistente no, yo, yo, yo ¿quieres mirar a Luka? yo, la pena A ver si ya se termino ahí, como vamos con el tiempo. A ver, ¿qué tal les pareció el pastel? A ver, quiero que... Fede. Muy bueno. Quiero que digan aquí, delante de mi cámara, ¿qué tal les pareció el ambiente del pastel? Mira, bueno, yo no lo he probado, pero mira, bueno. ¿Qué tal les pareció el pastel? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Buenísimo. Está buenísimo. Está delicioso. ¿Vas a comer o no? Sí. Ya se me viene demasiado. Vamos aquí porque no puedo tener todos los amantes. Ok, traen dos. Está bien, ya, mi amor. La verdad, pero está muy caro. Tranquil. Apóchenos bien. Jale. Jale. A ver, hija, basta para allá porque yo voy a... ¿Qué? ¿Qué? Sí, papá. Andá. ¿Cómo dice Víctor? ¿No es lo mejor que vas a comer en tu vida o cómo es? Ahí vamos, ahí vamos haciendo, haciéndole cuenta. Así no se dice. Yo le digo, así dice. Así no se dice. Ay, qué difícil. ¿Dónde te lo trago, la cuchara? Ay, que ni siquiera. Aquí estamos pegando los cumpleaños de acá de... ¿A quién le toca? ¿Qué más falta, Le? A la que doy a también. Tú estás chequeando. Va a faltar esta. ¿Qué es lo mejor? A veces. Para darle un poquito más. Aguas. ¿Qué es lo mejor que van a comer en tu vida hoy? Ok. Vamos a hacer. Esa cosa como que no me gustó mucho más. ¿Vesla? ¿Está ya a mi llame? A los 14 o a los 15. A los 15, hermano. A ver, ¿está ya a mi llame? ¿Es para tú? ¿No querés tú? Bueno, amigos. Ya me dices cuando ya tengamos que... Ya nomás un minuto queda. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Ya que estamos aquí terminando de repartir este pastel. Aquí lo que es la familia, ¿verdad? Allá puedes enfocar a la familia que está. Ya, les di una pasada a todos. Estamos juntas. Pues festejando aquí y comiendo un poco de lo que hemos trabajado, ¿verdad? De lo que hemos contado durante este tiempo. Así es que ahí les mando un gran saludo. Un fuerte abrazo a todos. Y espero estén bien. Y ahí les vuelvo a hacer otro video. En otro momento. Y por lo pronto, pues, aquí estamos al 100. Al 100 y pedazo, ¿eh? Saludos y hasta la próxima. Bueno, otro último pedazo. ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos más faltan, David? La cosa no me gusta, ¿verdad, estos negros? No, es como...